La violencia por ella era suficiente donde ya se estaba notando un dolor. Sierra tiene un historial criminal que incluye seis arrestos por violencia doméstica contra Gladys Machado, por robo, por tráfico de narcóticos y por posesión de armamento que le fue decomisado el año pasado, en la misma casa en donde ayer hallaron los tres cadáveres. Bueno, cuando pasábamos por así, siempre eramos como otro hombre aquí, como si fuera tu esposo. El Departamento de Niños y Familia nos confirmó en el día de hoy que esa oficina investigó en meses pasados alegaciones por supuestos golpes que Alberto Sierra le habría propinado a una de las niñas, pero por falta de evidencia el caso fue cerrado. El padre de los menores intentó en ese momento obtener la custodia legal temiendo por la vida de sus hijos, pero un juez le rechazó ese pedido. Seguimos. Un hombre que iba en su bicicleta está muerto a esta hora y su familia de luto después que fuera atropellado por un chofer que se dio a la fuga dejando la escena del accidente, algo que es ilegal en la Florida. El fatal hecho sucedió a las cuatro de la tarde y el ciclista muerto iba en dirección oeste a la altura de la cuadra 1500 al oeste de la I-95 en Oakland Park Boulevard, en el condado Broward. Estos hechos están bajo investigación y se revisan numerosos videos de cámaras de seguridad y tránsito cerca del lugar para identificar al culpable del trágico suceso. Bueno, la gran pregunta está hecha... ...de las nueces. Nada, en el oeste de Miami había luto, había silencio, mientras se observaba una patrulla de la policía en el lugar. Las autoridades aún no pueden precisar cuándo exactamente Gladys y sus niñas fueron asesinadas. No te puedes decir que estabas esta vecina de la razón, niña. Así que quieres liquidar a tu ex marido y a tu ex socio. Las mujeres en la posicenda, y los hombres en los morales. Esa vivienda, sin embargo, no fue posible ya... ...on someone who made an impression on me of a little boy. Government's going to come in, write one last check for all the bad assets, and that's it. Close the doors. ...to run against some sort of magnet. Hey, we did run against something inside that club. So available, command clear notes. So clear, they disappear. Let's see. El Marquez Lugo está listo, y así lo dijo John Van Skip, lo tendrá disponible para tener participación en el partido de ida. Con imágenes de Jorge Guerrero para Univision Deportes, Karina Herrera. Bueno, en Toluca ya está en La Perra Tapatía para su encuentro. We were watching the crew as they gave us a tour around the lunar module. I'm glad to hear. But, you know, as you know, a number of very high-profile CEOs of me. ...teams who took turns punching and kicking the 17-year-old victim. The video shows him trying to get back on the bus and passengers trying to kick the doors open. Transit officials say drivers are instructed not to open the doors once they are shut. They also say the driver did not see the attack and was not sure if it was the victim or the attackers who were trying to get back on the bus. Tonight. Since last Tuesday. Meanwhile, at a hearing set for Friday, a judge will rule on emotion by... Well, what I do is to soak some... ...searching for. He's the one in the white hat you see right there. The fight happened the night before Halloween at the Taverna Opa restaurant in Mary Brickle Village. If you witness the argument or know the suspect, you are urged to call Miami-Dade Crime Stoppers at 305-471-TIPS. Also, right now, police are looking for a hit-and-run driver that struck and killed a man riding bike in Oakland Park. This happened just after 3.30 this afternoon at 1595 West Oakland Park Boulevard. Investigators do not have a description of the vehicle, so if you have any information that can help police, call Broward Crime Stoppers at 954-493-TIPS. Police are also on the scene right now in the hunt tonight for a man who used a power play to burglarize a South Florida home. This sketch right here shows the man who posed as an FPL worker last month on Miami Beach. What he did was he went to this home on Alton Road and West 53rd Street saying he needed to check the power lines in the backyard. He distracted the victim in the backyard long enough for a second person to enter the home and commit the burglary. Here's another look at the man. If you have information, call Miami-Dade Crime Stoppers at 305-471-TIPS. New at 11, a warning for those of you looking for an energy boost. The FDA is now investigating five-hour energy shots after reports of deaths connected to the quick fix. Team 6 reporter Juwan Strader joins us now with what you need to know. Juwan? Yeah, Jackie, this is new information that we're finding out. In Williamsburg, comfort food can be summed up in two words. Hi. 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 There, he was asked by some national reporters briefly. You know, he made one message and that was, you know, we're making some moves you can figure it out. You know, basically. You see, the poor child says to herself, why should I be so hideous? So awkward. Boat, he slipped and fell in shallow water. No one noticed until he had almost drowned. By then it was too late. David was a quadriplegic and blind. So awkward. Gracias.